El argumento definitivo que a ti te convenció de que la Tierra es plana, ¿no? Eso me encanta. El argumento definitivo. Bueno, fueron muchos, pero el más importante es la observación a larga distancia. Claro, pero ahí ya has llegado a un nivel de conciencia y de darte cuenta de tu propio poder importante. Bueno, es que en el momento que tú te das cuenta, las emociones dependen de los pensamientos y puedes aprender a cambiar los pensamientos. Los pensamientos dependen de los marcos de realidad que tengas, de los encuadres filosóficos que tengas. A medida que tú eres consecuente con los marcos filosóficos que te devuelven el poder, las emociones también van a ser positivas. Cuando uno es capaz de ver los... Dime, perdón. No, si puedes decir esto último, si te acuerdas. Hablas muy rápido. Los diferentes marcos filosóficos y mentales que tenemos se pueden cambiar. Por ejemplo, todo ese rato hemos hablado de un marco mental y filosófico que habla de la fuente, que puede ser sustentado por una experiencia directa espiritual. Y eso te hace que tu mente cambie. Digo, vale, pues ahora mismo tu mente asume que todo lo que estamos viendo es una ilusión y tiene que vivir de acorde a ello. También sabe que en un lugar, la fuente es un lugar de paz. Entonces tu mente, si tu marco mental es congruente, se tiene que acomodar a esa realidad. Ya no puedes entonces enfadarte demasiado con una situación cotidiana sabiendo que todo es amor, que todo está en un lugar de paz. Puede haber un enfado puntual, pero nunca un enfado profundo. Y si está, significa que en ese punto estás ciego, aún no eres conocido. En ese punto no se ha hecho el clic. O sea, la experiencia fuente todavía no ha conectado con esa experiencia. Me han robado dinero en el banco. ¡Exacto! Están a demasiada distancia. Entonces tengo que conseguir que esas dos se unifiquen para que cuando me choricen en el banco y me cobre una comisión, porque son los chorizos, pues yo diga, bueno, no pasa nada porque al final todo esto es una ilusión y además como comprendo las siete leyes y tal, este dinero que me han robado para ti me lo devolverán por otro lugar. Y ese es el objetivo de la espiritualidad. Y no quedarse colgados. Yo lo voy repitiendo porque es importante. Ya, porque siempre es lo mismo. Porque siempre es lo mismo. Todas las preguntas van de lo mismo. Es decir, vale, pero si todos somos fuente, entonces me parece un problema complicado, cotidiano. Digo, vale, no. El problema cotidiano intenta resolverlo de manera cotidiana. Comprendiendo las leyes del universo. Lo que me quitan por aquí me lo van a dar por otro lado. No te preocupes. Que si quieres pelearlas todas, pelea todos los balones. Es como un partido de tenis. No vas a ganar todos los puntos. Es muy complicado. Pero a uno lo perderás. No pasa nada. Tienes que ganar el partido y punto. Es la ley de la polaridad. A veces gana se despierde. No puedes ganar siempre. La idea es, gana en las cosas que te importen mucho y en las otras que no te moleste perder. Yo sé que no voy a ser el mejor cocinero del mundo. Me da igual, de verdad. Qué bonito. Gana en las cosas que te importen mucho y... Y aprende a perder en las otras y en las otras que no te importe perder. Que no te importe perder. Ahí te pone. Claro, porque realmente en algunas te importa mucho ganar. Bueno, pues esforzate mucho en esas y en las otras ser mucho más flexible. Si intentas ir a todas o a muchas que son imposibles o incompatibles entre sí, entonces vas a acumular una frustración innecesaria. Exacto. Decía antes que cuando uno ve etéricamente y astralmente las emociones, ve que son campos de energía. Y las emociones relacionadas con la felicidad es un campo de energía, si vemos como una especie de esfera, donde esa esfera está llena por todas partes. Entonces, no tensiona por ningún lugar. Eso es lo que llamamos un sentimiento. Un sentimiento de felicidad implica que hay una armonía, que en ese círculo, en esa esfera, está todo más o menos proporcionado y, por lo tanto, hay una satisfacción. Las emociones negativas es la emoción. Esa esfera está truncada por un lado, está todo acumulado en un lugar y genera mucha presión. Esas son las emociones negativas. Entonces, hay maneras de redistribuir esa energía, alquimizarlo y, finalmente, que todo se distribuya de manera armoniosa. Vale, o sea, que la energía negativa no es negativa. Es simplemente que está, pues, como te dices, truncada, ¿no? Como bloqueada o, pues, es una forma así que por aquí está, aquí hay un bloqueo y aquí está muy grande y ahí no sé qué. Bueno, imagínate que se taponara una arteria o una vena. ¿Qué ocurriría? O sea, pues, que la sangre creería una presión, una molestia, un coágulo, problemas disfuncionales en los órganos, pues, eso es lo que crearía. Claro, en cambio, la energía positiva es una energía armónica que está bien distribuida. La sangre se distribuye por todo el complejo arterial, por todas las venas y llega con la misma potencia intensidad a todas partes. Con lo cual, siento como un hormigueo, un cosquillo por todo el cuerpo muy agradable. Claro, y eso es lo que comentabas de las emociones encristadas, ¿no? Eso es súper interesante. Que las emociones se encristan, se pudren. Sí. Y que con el tiempo se van pudriendo cada vez más. Y cuando, si te cabreas por motivos tontos, es porque tienes alguna emoción que está supurando, 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 hablando, claro, puso, bueno. Bueno, por eso la palabra resentimiento, que es un sentimiento repetido, ¿no? Es el resentimiento, el rencor, todos van más o menos de la misma raíz, ¿no? Es repetir una emoción negativa una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ahí te quedas. O sea, eso lo estás sufriendo tú y nadie más. Bueno, seguramente también la gente de tu alrededor. No, desde luego. Pero lo que yo no sabía, bueno, no sé qué mundo, casi nada, pero lo que me sorprendió es que la emoción que está ahí enquistada, si no la desenquistamos, el quiste se va poniendo cabez peor. Sí. Por eso también lo comentabas tú, hay gente que con los años se empeora. Sí. Claro, porque tienes una energía saturada que está en un proceso de putrefacción permanente y cada vez que vuelves ahí estás más agrio, estás peor, estás más denso y cada día eso va también enturbiando tu campo mental. Porque ahora es una zona que como duele tanto no quieres pasar. Entonces al final la mente, por ahí no vayas, que eso está hecho una mierda. Es como si tienes una casa muy grande, ¿vale? Pero esta habitación no entra, es que aquí hay un cadáver. Uy, aquí no sé cuánto. Pues al final la casa es un terrenito minúsculo, porque el resto es tabú. Exacto. Y además es que la mente de un ser humano es eso. ¿Cómo? Yo que la mente de un ser humano es eso. Es una casa que cada día se va haciendo más pequeña. Sí. Y además es que si no entra esa habitación donde está el cadáver, cada vez esa habitación estará peor. Claro, porque nosotros pensamos, no, mira, esta emoción la queda ahí bloqueada y nos pensamos que se queda congelada, pero no se queda congelada. Claro. Empeora. Ese es el problema. Y con ese cadáver empiezan a salir ratas y buitres y empiezan a comerlo y luego vienen otros y se matan. Bueno, al final cuando vas ahí digo, Dios, esto está peor todavía. Digo, ya. Pues es así. O sea, en la naturaleza ya vemos esos procesos de biodegradación. Entonces tú no puedes dejar algo así vivo y lo dejas ahí colgado. Digo, no, esto sigue funcionando. Hasta el cadáver, algo que es biodegradable, pues sigue viviendo de otra manera. Quizá ya no está el ser humano que estaba allí, pero siguen quedando todo tipo de remanentes, microorganismos que siguen moviendo esa energía. Entonces más vale que le des una salida, que le des un cauce digno y para eso tienes que mirar y eso es el mental. El mental es empezar a mirar lo que tienes allí. Y se necesita aceptar la responsabilidad y aceptar la solución y que puedes hacerlo, claro. Claro, digo, eso es tuyo, no es de nadie más. ¿Lo puedes solucionar? Sí. ¿Es que no he encontrado la solución? Pues hasta que la encuentre. Claro, entonces el objetivo del juego es la armonización, ¿no? La armonización, la sincronización, el equilibrio. Estamos hablando de ese concepto que es integrar, al final es armonizar, cooperar, conseguir que los diferentes planos hablen, dialoguen entre sí de la manera más inteligente posible. Y toda la educación contra iniciática que recibimos lo que busca es separarnos y enfrentarnos a nosotros mismos. Que cada uno de nuestros planos trabaje de manera descoordinada con el resto. La emoción va por un lado y la emoción va por la otra y el cuerpo va por la otra. Vas a una entrevista de trabajo, tu cuerpo no quiere ir, lo tienes que chutar con todo tipo de drogas, cafés y tal, tu mente está pensando en otra cosa, tu emoción está en otra parte, tienes ganas de ir al baño. ¿Por qué? Porque estás completamente desincronizado y vives desincronizado haciendo cosas que no quieres hacer porque considera tu cuerpo mental, la sociedad, el deber, que debo hacer esto. Cuando hay un conflicto entre el deber y el querer, significa que el emocional, que es el querer, te dice quiero hacer esto, pero el mental te dice no, pero debería hacer otra cosa. Y eso lo alimentan a tope. Todo el rato, sin parar. Desde que nacemos. El colegio es eso y la educación es esto. Niño, no hagas esto. Niño, no te metas los dedos aquí. Niño, no grites. Niño, no comas. Niño, no juegues. Niño, no... Ya está. Entonces, te estáis desautorizando completamente los instintos. Y no digo que tenga que el niño que hacer todo lo que le salga de las narices, pero dale un cauce, dale alternativas, dale algo que sea digno, que sea productivo. No que se salga con la suya siempre, pero encaúzalo, dirígelo, dale más alternativas y herramientas para que pueda ser el mismo de una manera que sea armoniosa con el entorno y con el mismo. Claro, porque van al colegio pero no quieren ir. A mis hijos me dicen cada día, mamá, nos mandas a limpiar. Yo estoy completamente consciente que les están cortando las alas y que les están haciendo pasar por el tubo. Ellos me lo dicen a mí, imagínate. Entonces, lo que tú dices es encauzarlos que puedan... Y ahí están divididos. Bueno, Pia, tenéis que estar aquí para poder crear una sociedad sin colegio. Bueno, ellos solo piensan en destruirlo. Yo les digo, oye, ¿por qué no me dices qué colegio sería el perfecto para ti? No, no, mamá, hay que destruir. Yo también quería destruirlo, pero el problema es que hay muchos. Entonces, claro, yo puedo reventar el edificio en el que he estado yo, pero había muchos más. Entonces, no puede ser la destrucción la única solución. Y fantasías con destrucción del colegio tuve muchas. La cuestión es... También, gracias. Hombre, claro. Por supuesto. Estar en prisión no era algo que me gustara demasiado. Se me dicen que me mando a la prisión. Son trabajos forzados a niños. Y yo os digo, vamos, es que ni en Guantánamo. Sí, sí. Yo también tengo que trabajar en eso, porque digo, estoy mandando a mesimos a prisión. No te fastidia. Yo les digo, chicos, si es que os mando yo o os mandan ellos. Aquí no hay salida. Vale, pues trabajemos todos juntos para que nadie más tenga que pasar por esa tortura. Que si hay una escuela que sea voluntaria y que valga la pena para que la gente quiera ir. O sea, que sea voluntaria y que sea tan buena que vas a estar ahí con compañeros. Porque a mí la parte que me gustaba, pues eran los compañeros. Y digo, bueno, pues por lo menos estoy con gente de mi edad y eso me podía... Era el aliciente. Pero que esa sea la parte fundamental. Y luego que se aprendan cosas útiles. Entonces, el que vaya, digo, es que realmente vale la pena. Porque hay actividades que son chulas, cosas que se aprenden, te diviertes, estudias lo que te apetece, lo que te gusta, lo que se te da bien. Entonces, coño, el colegio podría ser una maravilla bien hecho. Claro, claro. Una cárcel obligatoria donde tienes que hacer mierda que no quieres, que no te gusta y que es un régimen disciplinario militar. Y todo el día sentados en la silla. Claro, cuando al niño lo que le apetece es moverse, correr. Es que el niño es hiperactivo, digo, otros hiperhijos de puta. Exactamente. No, al niño le apetece moverse, digo, no, claro. Lo que le apetece al niño es quedarse sentado ocho horas escuchando a un adulto soltando unas chapas infumables. Digo, pero por favor. Están con unas chapas infumables porque prácticamente estoy infumable, lo que les dicen. Sí, sí, sí. Claro, mis hijos se quejan. Estoy segura que muchos otros también. Ellos están indignados. Digo, pero ¿esto qué es? ¿Hemos venido a este mundo a hacer esto? ¿Esto no me cuadra, mamá? ¿Por qué va a cuadrar? Por eso tenemos que desmontar ese sistema. O sea, de aquí pocas cosas útiles van a poder quedar, pero desde luego el colegio, tal y como lo conocemos, tiene que ser aniquilado. O sea, no merece ningún tipo de compasión. Tiene que ser destruido. Porque dice, mira, los niños de África contando está. Digo, claro, no van al colegio. Están muertos de asco. Digo, son libres. Fíjate qué sonrisas de felicidad tienen. No, no, es que nos enseñan a sufrir. Y nos disocian del emocional, ¿no? De lo que queremos, de lo que nos hace felices. Ah, luego la gente me dice, es que soy muy escéptico. Digo, ¿tú qué coño vas a ser escéptico? Tú estás programado. O sea, el escepticismo, que sería, pues, ser capaz de filtrar críticamente la información. Digo, vale, pero si solo filtras la información que te viene alguien de fuera, pero no filtras todo lo que te han explicado en el colegio. Pero es que, coño, ¿qué historias? Digo, ¿cuántos sapos te has comido? O sea, en todo lo que has estudiado, ¿cuántos actos de fe has hecho? Chorrocientos son imposibles de contar. Todas las cosas que te han contado, dices, bueno, pues será así. Porque no puedes comprobarlas. Muchísimas. Empezando por la historia, ¿cuántas hay ahí? Bueno, yo no sé si me da tiempo, pero quería preguntarte cuál era el, ¿cómo se llama esto? El argumento definitivo que a ti te convenció de que la Tierra es plana, ¿no? Eso me encanta. El argumento definitivo. Pero fueron muchos, pero el más importante es la observación a larga distancia. O sea, que había medidas que no cuadraban. O sea, básicamente, según nos han contado, cuando un barco se va alejando en el horizonte, se supone que se deja de ver porque se va ocultando tras la curvatura. Exacto. En cuanto aparecen cámaras que tienen un zoom mucho más alargado, se ve que el barco no ha desaparecido en ningún momento. Nunca. No, no desaparece. Nunca. Simplemente por cuestiones atmosféricas y resolución angular, hay veces que se va degradando, pero no desaparece. Y cuando la cámara es más larga, puedes ver ciudades que están lejísimos y que ya tendrían que estar escondidas bajo la curvatura. O sea, el tema es, la gente piensa, bueno, entonces, si tuviera un telescopio, podría ver todos los ojos que quisiera. Digo, no, no podrías verlo, porque el aire es un medio. O sea, si hacemos la pregunta de otra manera, digo, si tú pegas un grito en medio de la ciudad, ¿el grito lo van a escuchar en el continente de enfrente? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las ondas acústicas se van degradando con el ambiente y tienen un cierto alcance limitado. Pues con la óptica pasa exactamente igual. O sea, la luz pasa a través de un medio que es el aire y por lo tanto tiene un límite, un límite visual. Cuando hay algunos que utilizan con infrarrojos, pueden llegar a ver 300 y pico kilómetros o muy, bueno, muchísimo más lejos de lo que se podría ver con una lente normal. Entonces, con infrarrojos hay un ingeniero civil que se llama J. Tolland que pone en su canal de YouTube el tío desde un medio de un avión empieza a mirar y, bueno, prácticamente se recorre el medio de Estados Unidos con una cámara infrarroja y puede ver montañas que están a tomar por saco de lejos. Digo, pues a ver, no cuadran con las medidas. Es imposible que cuadren. Entonces, a partir de ahí ya empiezas a desmontarlo todo lo demás. Claro, y eso dentro del juego también tiene su función, ¿no? Me refiero, ¿qué función tiene darse cuenta del engaño en el que estamos sometidos, un engaño masivo, en el juego que hemos intentado describir desde un punto de vista general? Es tomar soberanía de uno mismo, ¿no? Es soberanía porque la cosmología es muy importante. O sea, cada uno de nosotros cuando tiende a pensar en el universo, ¿en qué piensa? Piensa en el espacio exterior, se imaginan las estrellas, los planetas girando, distancias literalmente astronómicas, años luz. Y ahí en el fondo ya nos imaginamos un misterio, agujeros negros, agujeros de gusano. Pero todo lo importante, todo lo chulo, está tan lejos que no lo vas a ver en la vida. Está muy, muy lejos, es insondable, es inalcanzable. Eso ya es para una especie de mentes brillantes de las cuales tú nunca vas a formar parte. Astronautas, de pequeños, todos queremos ser astronautas. Pero luego, ¿quién coño es astronauta? Nadie. ¿Conoces a un astronauta? Ni lo vas a conocer. Todos son, hay cuatro en el mundo contados, todos son masones y tienen códigos y son militares. O sea, los militares pueden mentir, porque simplemente obedecen órdenes, tienen un código de honor muy distinto. Entonces, claro, te das cuenta de que, a ver, ese sueño que es una especie de quimera, es un engaño para todos. Entonces, cuando nosotros nos quitan la cosmovisión, nos han dicho que el mundo funciona como funciona, que este es un planeta más, que la Tierra es un planeta, que es una pedrusco más de medio universo, que otros también son pedruscos, bueno, pues ya dejas de pensar en cosmología, piensa, bueno, pues esto es azar, estamos aquí por casualidad, eso tampoco tiene mucho sentido. O sea, toda la espiritualidad se va cayendo, se va rompiendo. Ahora, cambiamos la perspectiva. Este es el único plano habitable que existe. Lo que ves en el espacio no sabemos qué son, pero influyen en nuestro comportamiento. ¿Es el único plano habitable que existe? ¿Quieres decir dónde? Me refiero, el único plano físico habitable que existe es el planeta Tierra. Es el planeta Tierra. Sí, o sea, los otros planetas que vemos, o mejor dicho, la Tierra no sería un planeta, pero bueno, el único plano habitable es este. Los planetas que vemos no son habitables tal y como los conocemos. O sea, no es un pedrusco con la gravedad, que la gente que está arriba, la gente que está abajo, no, no, no funciona de esa manera. Es otro campo de energía distinto. Y de aquí no se puede salir. Coño, ya te empiezas a hacer otras preguntas y desde luego la espiritualidad va completamente en la base. Ya no puedes imaginar un mundo no espiritual. Porque hay una cúpula y quién la ha creado y cómo ha hecho y por qué hay un reloj en el cielo. ¿Y quién está afuera? Oye, a veces pensamos en la mesa del laboratorio. Claro, ¿y quién hay al otro lado del límite? ¿Qué pasa cuando cruzas la Antártida? ¿Qué hay al otro lado? Coño, te salen un montón de preguntas que son relativamente asequibles de contestar si hubiera cierta capacidad exploratoria. ¿Qué pasa si intento salir afuera? Bueno, pues eso ya está bastante más cerca. Lo otro está tan lejos que ya no te lo preguntas, nunca lo vas a ver. Pero, oye, el domo a lo mejor no está tan lejos. Porque cerca de la Antártida el domo debería ser mucho más pequeñito. ¿Qué pasa ahí entonces? ¿Qué pasa si nos alejamos del polo sur? ¿Qué pasa si vamos al polo norte? A lo mejor hay algo en el centro. Ya las preguntas que surgen son mucho más fáciles de contestar. Fáciles entre comillas. Pero ya hay una tecnología asequible. Entonces el juego se reinicia. En cambio, de alta manera, ya no hay juego. El juego de la astronomía al máximo es si han descubierto un pedrusco a 800 trillones de años luz y la atmósfera parece que tiene una composición de nitrógeno del 3%. Y eso es como coño lo sabes. Y nos olvidamos de la posibilidad de tener respuestas mucho más cerca. Claro. Luego te dicen... Claro, es decir, por una parte te dicen que han descubierto la composición atmosférica de un pedrusco que está a no sé cuántos trillones de años luz y luego te dicen que tenemos una sequía y que cuidado con la ducha que no sé qué en un planeta que se supone que es todo de agua y que hay sequía y que cuidado con el agua que se nos acaba que no sabemos sacarle la sal y potabilizarla y digo pero ¿qué me estáis contando? Sí, sí, esto es terrible. Pero no me puedes contar las dos cosas a la vez. O sea, tenemos la tecnología de dioses que supone para ver el culo de la galaxia y luego está aquí tres días sin llover. Cuidado, ¿eh? Cuidado que nos quedamos sin agua. Digo, perdón, yo miro el mar y aquí veo toneladas y toneladas de agua que me estás container. Sí, sí, totalmente. Es terrible. Pues esos relatos coexisten en el tiempo. Los dos. Y los defienden las más personas. Que tenemos sequía y que falta agua y por otra parte que tenemos una tecnología que permite hacer unas virguerías tremendas. Y tragamos con todo. Ese es el objetivo. Bueno, nos han convencido el trapo en la boca y muchas cosas estas de las que ya mejor ni hablar. Bueno, sí, mejor. Mejor es el tema ya ni tocarlo. El colmo de los colmos. Pero bueno, vamos a resumir antes de irnos. A ver, estamos de acuerdo en que tenemos este avatar. Tampoco vamos a centrar quién lo ha creado ni nada de todo esto porque nos alargaríamos demasiado. Estamos jugando a un juego que así resumidamente hay unos siete niveles en los que están jugando al mismo tiempo, simultáneamente. Y hay muchos objetivos. Hemos ya hablado de sincronizar los siete niveles, de tomar conciencia del juego, de tomar conciencia de nuestro poder como jugadores, de tomar esa responsabilidad que nos va a dar cosas buenas y no malas. ¿Qué más? Bueno, de la importancia de asumir el papel de jugador, tener el poder, la responsabilidad, de no delegar a los demás, de estar conectado constantemente con esa chispa divina, con esa fuente, con esa emanación creadora y tomar conciencia en todo momento de que estamos aquí por voluntad. O sea, que somos esa emanación, esa proyección de la fuente y que podemos jugar de muchas maneras, pero siempre hay maneras más armoniosas que otras y si queremos hacer el camino más agradable, tenemos las herramientas siempre a nuestra disposición. Claro, porque lo principal sería que la fuente se está experimentando a sí misma y tomando conciencia de sí misma. Y tomando conciencia de sus creaciones. El curso de milagros habla mucho de nuestras creaciones y casi nadie está... Bueno, mucha gente pregunta, ¿pero cuáles son las creaciones? Es que son tus creaciones como fuente, no como persona. Tus creaciones como mente, no como la personita que piensas. El tipo de vida que te has creado es una forma de creación. Exacto. Pero no de Marta o de Robert, sino de tu esencia divina que abarca mucho más. Hay una parte del avatar que también crea o por lo menos filtra la creación, le da su toque personal. ¿O por ejemplo? Me refiero que el tipo de vida que tienes al final tiene un filtro, tienes el filtro de tu personalidad, polariza ligeramente esas creaciones. Al final acaba teniendo tu toque personal. El avatar también participa. No es el que pone la luz creadora, no es el que pone la potencia, energética, pero sí que le da un poco la forma. Vale, vale. ¿Y el amor? No hemos hablado del amor y el amor es fundamental en el curso de milagros. Digamos que la fuente es amor, ¿no? Es la fuerza central. El amor divino, ¿eh? No el humano. El humano es una versión degradada del divino, pero es una versión también, o sea, viene de la misma fuente, claro. ¿Y qué juego, y qué papel tiene en el juego? Es la energía de la vida. La energía cohesiva de la vida es el amor. Incluso la energía de separación es amor a otra cosa, es decir, amor a la exploración, al viaje, al perderme, a ver qué pasará, es curiosidad. El amor es la energía que mueve todo. Exacto. Y lo que va, pues eso, y la verdad es que el amor como se puede separar y trocear y fragmentar y fraccionar, pues tengo amor hacia una cosa, desamor hacia otra, pero es el amor la base, la medida de todas las cosas. Claro, es como si el amor estuviese fragmentado en siete planos, ¿no? Sí. Y quiere armonizarse, quiere recuperar su integridad. Podríamos decir que uno de los objetivos principales es la integración. Sí. Del amor, ¿no? Claro, el amor en lo físico puede ser el placer, el amor en lo emocional, pues es la sensación de calidez, de ternura, de afecto, y en el mental, pues puede ser la satisfacción intelectual de haber comprendido algo, por ejemplo, o la curiosidad y el anhelo de saber. Y el amor se fractaliza y se expresa en todos los ámbitos, en todos los planos. Exacto. Y quiere, más que integrarse, reconocer su integración, ¿no? Plena. Por el curso también insiste en que esas separaciones, pues esto, no es absoluto. No, es... La integración siempre es parcial. ¿Por qué? Porque vamos uniendo piezas de un puzzle que es enorme. Claro, no lo vamos a hacer en tres días, desde luego. Ay, Robert, qué maravilla. No sé qué decirte. Muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un verdadero placer. El placer es mío. Ha sido una muy buena charla. Ay, muchas gracias. Y entonces, hemos dicho muchas cosas que espero que puedan ayudar a las personas que nos están escuchando. Y creo que es importante que sepamos el papel que estás jugando tú, que también lo hemos dicho, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, qué aporta la astrología en toda esta historia, qué aporta el curso de Milagros en toda esta historia. y, vamos, espero que así podamos empezar a integrarlo todo porque es que si no es absurdo, el curso Milagros por ahí, la astrología por allá y nada tiene sentido, ¿no? Hay que empezar a... Unificarlo todo. Exacto. Ya hablamos de integrar porque precisamente todas las herramientas me permiten ver las realidades de algún ángulo y todos los ángulos convergen en el mismo punto. Exacto. ¿Quieres añadir alguna cosa? Nada, que ese mismo punto final es el amor. Se nos olvida, sí. ¿Verdad? Y hay que recordarlo a cada instante. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias a todos por escuchar la charla y, no sé, hasta siempre, porque no me voy a decir adiós, ¿no? Es imposible. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!